Bueno, pues ya puedes hablar con tu inspectora y decirle que preparé las maletas. Se va en ingenio. Es una serie muy entretenida, llena de localizaciones, de emoción, que tiene mucha verdad y mucha realidad. En este mundo globalizado el terrorismo es global, todo es global. Hoy en día una acción que sucede en un sitio tiene una repercusión en otro, brutal. Y esto lo hace, lo convierte en una amenaza presente en todos los países. Es una serie muy rica visualmente. Desde la guerra de Siria hasta Tunus, hasta Tanger, hasta Melilla, hasta, no sé, hay lugares muy controvertidos, con su propia idiosincrasia, con su propia luz, con su propio color. Es un viaje continuo en el que hemos tratado de darle un toque de color diferente a cada localización, porque este proyecto tiene muchísimas localizaciones diferentes, países diferentes. Todos los lugares que se filma, todas las locaciones que hay, son todas locaciones reales. Se ha cortado todo un día la Puerta del Sol para filmar esta serie. El reto principal quizás haya sido el volumen de localizaciones. Todos nuestros personajes son muy volátiles, es decir, se están moviendo continuamente, porque evidentemente es gente que se está escondiendo, que tienen que, de alguna manera, ocultarse para intentar que no les pillen. Ménagro el reto de este scene... ¡Eteraológia! ¡Vamos a la puerta! ¡B還és! ¡Esto es un 9! Pero bueno...